Luis Blocks Este personaje era el encargado de realizar las autopsias a las personas que perdían la vida por causas violentas en nuestro municipio, y si bien esa actividad no era novedosa para su tiempo, fuera de eso no había nada extraño en cuanto a la manera de ganarse la vida. Solo que la gente del pueblo contaba que el Chacán ocultaba un secreto macabro, pues se decía que después de realizar las autopsias en la morgue del Campo Santo, acostumbraba despojar a los cadáveres de alguna de sus vísceras, prácticamente robándoselas para llevarlas escondidas hasta su casa, donde se las daba a su esposa para que se las cocinara y así comer de ellas, sin decirle a su mujer donde compraba o conseguía aquella carne. La leyenda dice que el Chacán practicaba el canibalismo, y era tal su fijación mental que comenzó a hacer que su esposa comiera aquellas vísceras humanas, engañándola a no mencionar su origen. Según los pobladores de Valle, decían que aquella mujer poco a poco comenzó a perder la razón como consecuencia de practicar el canibalismo, inducido por su esposo. Naciendo así la leyenda de la Chacana. Entrevistando a varias personas, ya entradas en años que la conocieron, coinciden que la Chacana había quedado perturbada de sus facultades mentales, y la describen como una anciana que siempre vestía de negro y deambulaba por las calles del pueblo agachada, cubriendo su rostro con un gran velo negro que ponía sobre su cabeza, dando una apariencia misteriosa, siendo el terror de los niños. Pues los padres solían amenazar a los infantiles diciendo que si no se portaban bien, la Chacana vendría por ellos para cocinarlos. Mientras que algunos adultos ponían en práctica el dicho aquel que dice, más vale creerlo que averiguarlo. Y al toparse con esta anciana por la calle, preferían cambiarse de banqueta, para no cruzarse en su camino. Pues la imaginación de los vallenses daba rinda suelta a mil especulaciones sobre esta pobre mujer. Así termina esta leyenda urbana, que por ser leyenda, no sabemos que tanto de verdad o fantasía pueda tener, pero lo que sí es claro, es que es una de las leyendas macabras más populares de Valle de Santiago. ¿Y tú? ¿Tienes alguna historia con la Chacana? Cuéntame en la caja de comentarios. Doctor Sergio Ruiz Ahilera, cronista municipal. Yo soy Luis Blox, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.